Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de cocinando con ángel hoy les voy a preparar un delicioso pollo a la naranja picante para lo cual yo voy a utilizar 2 kilos de pollo son las piezas de su preferencia 2 cebollas medianas 2 dientes de ajo 5 jitomates 2 chiles serranos 2 chiles jalapeños 2 chiles de árbol 2 hojitas de laurel 1 cucharada de caldo de pollo en polvo 1 cucharada de orégano seco 1 cucharada de vinagre blanco pimienta negra sal la necesaria aceite de oliva 1 taza de agua y 2 tazas de jugo de naranja natural bueno vamos a preparar a como de todo el pollo aquí en la charola para salpimentar mejor voy a agregarle un poco de sal en seguida voy a agregarle la pimienta fresca recién molida si usted no tiene fresca y ya está molida no hay ningún problema es igual el sabor una vez que ya salpimentamos de un lado vamos a voltear todas las piezas vamos a hacer el mismo procedimiento en una cazuela caliente yo voy a agregar lo suficiente de aceite de oliva aquí voy a poner a dorar el pollo yo lo voy a hacer en partes porque no cabe todo el pollo a la vez necesito que quede bien doradito por un lado y por otro lo vamos a estar volteando por un lado y por otro queremos que quede doradito esto no va a quedar bien cocido es una forma de sellar la carne en lo que se está dorando el pollo vamos a rebanar la cebolla vamos a hacer en ruedas y esto es finamente nos debe de quedar delgadito ahora vamos a picar también los dos dientes de ajo a mí me gusta utilizar mucho el ajo en las comidas porque me le da un sabor muy sabroso ahora vamos a rebanar también el chile jalapeño y los chiles serranos esto nada más va a ser en ruedas vamos haciendo esto miren eso si no tiene que ser muy delgadito ahora voy a rebanar también los chiles serranos de igual forma como les decía esto no es necesario que estén muy delgaditos ahora vamos a picar también el jitomate vamos a tratar de picarlo lo más chiquito que se pueda vamos a hacer esto y vamos a picar una vez que ya está bien doradito el pollo por los dos lados en la misma grasita vamos a agregarle los dos chiles de árbol esto lo vamos a dorar muy poquito aquí mismo le vamos a agregar también la cebolla vamos a agregarle también los dos dientes de ajo que tengo ya bien picaditos vamos a mezclarlo todo bien y vamos a dejar así tronar la cebolla una vez que ya está lista la cebolla le voy a agregar el jitomate que ya tengo aquí picado también le voy a agregar el chile jalapeño y el chile serrano voy a mezclarlo bien y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente unos 5 minutos ya que pasaron los 5 minutos ahora vamos a regresarle el pollo a la cacerola vamos a ir agregando uno a uno ya tenemos bien doradito el pollo ahora sí vamos a mezclarlo todo quiero que vaya empezando a agarrar el saborcito del jitomate con los chiles que tengo aquí una vez que ya tengo bien mezclado todo ahora voy a agregarle la taza de agua también le voy a agregar la cucharada de caldo de pollo en polvo las dos hojitas de laurel la media cucharada de orégano seco y le voy a agregar también las dos tazas de jugo de naranja fresco vamos a mezclarlo todo muy bien lo voy a dejar cocer aproximadamente unos 20 minutos o hasta que el pollo ya esté bien cocido ahora voy a taparla una vez que ya pasaron los 20 minutos y el pollo está bien cocido voy a probar de sal me le falta un poquito de sal que voy a agregarle huele riquísimo miren nomás que sabroso nos quedó ahora sí vamos a servir bien amigos que rico nos quedó el pollo a la naranja picante yo sé que les va a gustar mucho esta receta no olviden suscribirse a mi canal recuerden que es gratis compartan mis vídeos y den manita arriba hasta luego gracias gracias